Bueno, entonces la verdad nos agarró la lluvia, chicas. ¿Se mojaron, pa? Sí. Vaya que nos dio chance a sacar el pescado todavía. Miren ustedes, que está lloviendo. Solo vean la lluvia. Entonces ahí vienen mis visitantes, miren. Entra allá, donde está la tabla. Allá hay donde para pasar. Bueno, miren ustedes, que la verdad sí nos agarró la lluvia, vean. No les mentimos. Entonces ahí sí que nos agarró la lluvia, pues animó a disfrutar. A disfrutar ese pescado. Y ahí sí que va a quedar. ¿Vamos preparar? Sí, yo digo que sí, amor. Preparado ahí para que los albañeres comen ahí. Entonces ahí sí que va a quedar buenísimo. Ahora ponete, Yasmín, aquí ve, solo para tomar la foto. Eso, ahí. Mirame para acá, amor. Ahí. Uno, dos y... Pero sería bueno que enseñaran la bollita. La bollota de pescado. Eso, ahí. Uno, dos y tres. Bueno, ahí está. Entonces, ahí sí que también nos viene a visitar Mario. ¿Qué tal, Mario? Ya se mojaban, pa? Ya, nos mojaban. Ay, pues, Lacha. No, pues, gracias aquí por la visita. Aquí está también David, miren. Ajá, gracias. Están dando decisiones para que todos ustedes estén bien en sus casitas. Ahí está. Ya está avanzándose más, pa. Sí. ¿Ya habías venido una vez aquí o no? No. O sea que es primera vez. David ya ha venido. Yo sí, pero no tenía nada. Ah, entonces ahorita sí ya miró Mario. Sí, ya quedó bonito acá. Ya, ya está quedando bonito. Ajá, ya quedó bonito. Bueno, entonces no les ofrezco asiento porque no tengo sillas acá. Entonces aquí están las chicas, miren, preparando lo que es el pescado. Sí, aquí estamos ya, vamos a compartir los muchachos lo que es el pescado del pescado. Así es. Y por acá, miren, ustedes ya tenemos un balcón puesto, miren. Qué bendición esto, miren. Se ve desde acá, miren. No, pues, mirate, Toñito, ¿envalumbró el sol otra vez? ¿Ah? ¿Alumbró el sol otra vez? Este, que se vengan acá a comer. ¿O dónde están ellos? ¿Aquí? ¿Ya me dicen que se van a ir a comer? ¿Aquí se van a ir a comer? ¿O aquí? Sí, sería bien para que se sienten ahí. Creo que busquen su blog. ¿Pero cómo ellos ya se ven? ¿Sí van a venir? Sí, porque les va a quedar más cerca por cualquier cosa, tortilla. Aquí están los vasitos para que les colocamos el buco de todas para que coman. Así es. Aquí se mira más claro, mejor me vine por acá. Ahí está. Ahí está. Esa es la comida típica, vamos. Ah, sí, es la comida típica. La comida típica de guatemalte. Lleva un pescado, lleva pepino, lleva... ¿Cómo se llama eso? Rábano, pepino, pescado y lechón. Sí, se mojaron, va, chicas. Se mojaron, va. Sí, no se mojaron. Cuídate de todo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces... Sí, pues se miraba que no iba a llover porque estaba mojando el sol. Y mira que a tiempo, que había terminado, pues, el tos. Sí, a tiempo, sí. ¿Qué le pasa ahí? Sentate, Mario. Ahí hay donde sentarte, men. Encima de eso, como no se está usando todavía. Entonces, ahí sí que... Ensaladita de pepino. Ahí vienen los meros, meros. Solo que las mesas no han fabricado todavía. No, todavía están fabricando. Pero lo malo que no hay donde sentar, va. ¿Vas a comer como el soldado? Ahí vamos a comer parados. Sí, como el soldado, come ligero y tranquilo. Ahí está Juan, miren. Dice que él quiere ser famoso en YouTube, dice. Ah, sí. Quiere ser como mechito, dice. Mechito. Bueno, entonces, bien va a alcanzar el pescado. Bueno. Bueno. Vamos a comer. Vaya, de acuerdo. Ok. Gracias. ¿Cuántos pescados venían? No contaste. No. No, va. Hay que ver para que... Yo digo que ya. Todo tiene ahí. Todo tiene ahí. Y como aquí están echando el piso, miren. Aquí están echando el piso, pues. Nos cayó un poco la bendición de Dios. Pues ahí sí no se puede hacer nada. Pero sí, ya se va avanzando ya todo esto. Ya va avanzando todo. Vaya, soldadito. Que siempre nos ha dado la oportunidad. Sí, para todo hay una oportunidad. Solo que hay que seguir adelante. No hay que quedar atrás de la... Así es. En las luchas de prueba, aquí ya estamos. Sí. ¿Y qué fuiste a sacar? Tus documentos. Sí. Ah. Sí, pues no. Pues está ahí. Y mira, ya se puso solo otra vez. Y qué raro, Juan. De plano a las iguanas ya están poniendo. ¿Pirulais? Está afuera porque no puede entrar, que ni es mío también. Que tú eras mío, hasta mi cama tuviera. Entonces, ahí sí. ¿Qué? Ah, hay coca también. Hay lo que es... Y aquí es el amigo de Marielita, el pesito. ¿Qué? El amiguito de Marielita. Ah, ya, ya. Venga, trae sus platos, chicos. Ahí está, miren. Aquí disfrutando una linda tardecita. Para todo hay. Para todo. Para todo vamos a ir. Pero si ya... Un poco, pero hay. Si quieren venir los suscriptores a visitarnos, suscriptoras, pues que nos avisen y van a ir a traer... Dos toneles de pescado. Para que alcance. O más. Ajá. O más. Entonces. Aquí, ahorita está Marielita. Pero ahorita me voy a ir. Ahorita que se calmó la lluvia, voy a traer mis niños. Porque están ahorita ya. Sí, lo que pasa es que no los quise traer porque como aquí hay serpiente. Acordate que hayamos dos. Entonces, para no arriesgar tanto, entonces la dejé. Entonces ahorita lo voy a traer. Entonces, ahí sí que la lluvia también ya casi nos quedaba patita ya. Sí, mira. Como dijo Diosito, hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Porque, ¿en qué se fue la leyenda? No sé, pero es que él con un pescado le dio a todos. Ajá, con un pescado le dio a los cinco mil personas que estaban en el desierto. Sí, porque no le dio a todos. Y un pan rindió para todos. Para todos lo que es el pan y el pescado es el que hizo Dios que rindiera. Para esas multitudes de personas que decían... Y rindió. Y rindió. Digo yo, Toñita, que si yo hubiera nacido pero sin comer nada. O sea que no comamos nada, pues, que vivamos solo así. Sin comer nada, sin gastar nada. Así está más calidad porque estás en tu casa. Hay personas que solo lo huelen, pues no sé en qué lugar. No hay, no hay, no hay, no hay. Sí, antes sabían. Antes. Oye, no, todo el mundo come. De los ochenta. Todo el mundo come. Tal vez los extraterrestres, tal vez, que te digan que sí no comen. Digo yo, pues. ¿Qué comen a vos? Sí, porque hay unos que tienen un ojo aquí, en medio. En frente. Es caricatura de Tiritubi, tal vez. ¿Será? Todo el Tiritubi ya se tiene así. Así como come Yasmín, mire. Como come una chapina. Como una chapina. Este, ¿quieren cera y no coca? Lo que hay, dices. Coca. Lo bueno es que hay tortillas, mucha. Bueno, entonces, creo que ya casi voy a finalizar con este video. Siempre gracias por vernos. Gracias por tomar su tiempo en vernos. Y saludos para todos. Que tengan un buen día. Y que Dios los bendiga, me quiera que se encuentre. Salud para todos nuestros. Salud en nuestros hogares. Así es. Entonces, muchas gracias por vernos siempre. Entonces, voy a dejar este video por acá. Entonces, nos vemos, Soñita. Adiós. 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 Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Chicas. ¿Dónde vas, chica? A comer. Solo vos. ¿Yo qué? Bueno, entonces, creo que voy a dejar este video por aquí. Así es que nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.